Para adelante Larry Si ya queda con las vacas Ya no, todas las vacas no las va a pegar Hasta donde queda Lara? Dice que le iba a tener miedo Kevin Me encanta el caminar Ay burro! Ah le pegó Papá no le hagas eso que no me vas a llevar No me lo va a tirar Yo no soy Ay no le hagas eso Madre me lo pierdas tantito Madre me va a soplar No porque Pues es para todo Así que le tengo el burrito Pues si Y a mi tambien Pues si por eso no le doy tiempo Yo no me voy para atrás Vamos a ver ¿Puedes ver a Kevin? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El sencilla El sencilla El sencilla El sencilla Vamos bien Sí ¿Pero va a que es para allá abajo? Mayra Ven, ya se fue Mayra Mayra, como que ya te pasaste Préstalo Mayra 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 Mayra